Paulina Rubio le habla directamente a Thalía. Thalía y Paulina Rubio forman parte de la escena artística latina desde temprana edad. Ambas iniciaron sus carreras musicales en las filas de Timbiriche en los 80. Desde su época de estrellas adolescentes se dice que ha existido una fuerte rivalidad entre ellas, y la chica dorada incluso ha sugerido que la esperada reunión en los escenarios no ha ocurrido por la supuesta negativa de Thalía. Recientemente, en una entrevista con Patti Chapoy, al artista de Ni Una Sola Palabra, habló del éxito que fue su gira con Alejandra Guzmán. Increíble, rompimos todos los récords, para una mujer de mi edad vender los auditorios. Cuando se habló sobre la posibilidad de colaborar con otras estrellas, Paulina dijo, creo que las mancuernas están dando mucha taquilla. Y continuó, creo que todos los duetos que hemos hecho, desde los Tigres del Norte, con Julieta Venegas, con Miguel Bosé, me han ayudado mucho, y quiero seguir haciéndolo, quiero seguir rompiendo esos esquemas y ese género, porque yo no siento que tenga género. Al mencionar el nombre de Thalía en la conversación, Rubio le mandó un mensaje directo a su eterna rival. Bueno, aquí le mando directamente a Thalía, armemos la gira. Paul luego aseguró que su colega y su equipo tienen la última palabra para que se concrete una colaboración entre ellas. Tenemos que quitarnos. Yo creo que la competencia más vivida del pop ha sido la de Thalía y la mía. Pues que ya la dejen hacer la gira. Dijo con una sonrisa en el rostro.